A nivel de la región Lambayeque, el Partido Nacionalista Peruano ha conformado su nuevo cuerpo político regional. Este nuevo comité político regional del Partido Nacionalista en Lambayeque es producto de elecciones democráticas vía delegados, tal como establece el estatuto. Han existido asambleas tanto en la provincia de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo. Y cada provincia ha asignado sus delegados y se ha conformado el comité regional, que es el nuevo comité regional de Lambayeque, que lo integran 17 personas y quien lo representa en calidad de secretario general es quien habla. De esta manera de que no se deje de sorprender por aquellos que de la noche a la mañana se autoproclaman como dirigentes, que yo los entiendo, porque ustedes saben cuando se gana, como lo hemos ganado el gobierno, hay mucha gente que se quiere subir al carro. Pero bueno, lo que exhortamos es a no dejarse sorprender y a aquellas personas sencillamente que se calmen. Martín Rivas está siendo cuestionado por tráfico de influencia, no solo los trabajadores de la unidad ejecutora Nailán, sino hoy los trabajadores del Seguro Social, quienes han hecho un plantón. Bueno, los trabajadores del Seguro Social tienen sus propios problemas. Son de otra tienda política, lógicamente. Yo sé que los sindicalistas de salud son gente aprista, de tal manera que ellos quieren llevar siempre agua a su molino. El congresista es nuestro representante por Lamballí, que no hay ningún tráfico de influencia. Y hay que también reconocer que constitucionalmente el congresista puede visitar las instituciones públicas, observar, porque su finalidad es fiscalizar. Y somos gobierno, y por lo tanto tiene la obligación a visitar constantemente, creo que lo está haciendo, lo debe de hacer, pero creo que esa es su tarea. Más bien lo que vamos a hacer es investigar aquellos malos elementos que tratan de desprestigiar el partido. Si desprestigian al congresista, quieren desprestigiar al partido, como Gregorio Santos. Quieren desprestigiar al presidente de la República. En la unidad ejecutora, señor Flor, en la unidad ejecutora hemos visto nacionalistas, porque están con sus pancartas, están con sus logos del partido nacionalista, cuestionando al propio congresista Rivas Teixeira. A eso va nuestra intervención. Claro, por eso le decía, ahorita todos son nacionalistas. No son nacionalistas. No son nacionalistas, y hay alguno por ahí confundido de repente que se ha metido, pero finalmente la unidad ejecutora, yo lo dije, y lo dije a ustedes siempre, en la unidad ejecutora, como presidente ejecutivo, como director de la unidad ejecutora, estuvo el señor Wester La Torre, del partido. No sé cómo entró. Bueno, después hay otro señor, que tampoco es del partido, pero en la época de Wester La Torre hubo un concurso CAS en forma ilegal, que también les dije a ustedes, donde se contrató un periodista que no ha sido sometido a un proceso de convocatoria, selección, evaluación, conocimientos y entrevistas. No, ahí tenemos periodistas que, por ejemplo, eso sí, como pruebas, ¿no? Creo un botón, que no sé cómo ha ingresado, cuando debía de ser convocado a concurso público para que todos los periodistas de Lambaye que puedan presentar sus expedientes. Así ha sucedido en ese famoso CAS, pseudo CAS, diría yo, y como es pseudo CAS, obviamente que no tiene legalidad. Esperamos, nosotros pacientemente, fíjense ustedes, todos los que están acá, hemos empezado de cero con la construcción del partido, ninguno de nosotros tiene cargo público, no estamos desesperados, ni estamos en la calle gritando, queremos trabajo, porque eso no le hace bien al país, ni mucho menos le hace bien al partido. A nivel del Comité Político Regional, con nuestro congresista a la cabeza, respaldamos al presidente de la República en el tratamiento del tema de Conga. Él, a través del estudio de impacto ambiental y de las condiciones que ha señalado y impuesto a los señores de Ayana Cocha, la empresa más importante de América del Sur, con tres socios como es la Newman, la Buenaventura e Internacional Corporation, creo que tiene que cumplir con todo lo que ha señalado el presidente de la República. Y están cumpliendo porque tenemos la información de que se está construyendo una laguna, un reservorio, que es una de las partes de las exigencias del presidente de la República, porque el agua, la defensa del agua, es la bandera de lucha del Partido Nacionalista y de este gobierno, porque agua también significa inclusión social. ¿A quién le merece esta mesa de diálogo que se está instalando? Saludable. Creo que el diálogo es la importante arma para solucionar los problemas y el presidente ha dicho que realmente va a ampliar esta mesa de negociación con otros representantes a los efectos de la solución al problema que existe en Lambayeque, para que también estos señores conflictivos y violentistas no sigan engañando a la población cajamarquina. ¡Gracias!